En el Consejo de Seguridad que presidió el alcalde encargado de la ciudad y diferentes autoridades del municipio, se tomó la decisión de levantar la prohibición de la circulación del parrillero hombre mayor de 13 años durante las noches. Ante un consejo extraordinario de seguridad que se efectuó en el mes de diciembre, se tomó esta decisión de restringir el parrillero en las horas de la noche. Hicimos un nuevo consejo de seguridad. Las fuerzas militares están solicitando que lo mantengamos, pero también mucha comunidad que realmente trabaja y que necesita movilizarse con parrillero a lo largo de la ciudad también nos está pidiendo que levantemos esa restricción. La medida que fue decretada en la época de fin de año buscaba disminuir los actos delictivos que según las autoridades se ejecutan de manera más recurrente en estos vehículos. Vamos a hacerle un seguimiento a este proceso durante un determinado tiempo porque notamos que al restringirlo sí disminuyeron los índices de delincuencia y aprovecho de una vez para decirle a la comunidad que nos ayuden sobre todo a mantener el sistema de seguridad, que denuncien, que cualquier anomalía que ustedes observen la manifiesten ante la policía, ante la administración y como les comenté, sí vamos a levantar esa restricción y vamos a hacer un cheque. Según información de las autoridades del municipio, alrededor de 100.000 motos circulan diariamente por las calles del puerto petrolero.